Música Continuamos con más acá en su programa Puntos de Vista y ya nos acompaña con mucho gusto el señor Fanora Vendaño quien es analista político pero también es coordinador de Ciencias Políticas de la Universidad Americana UAM. Bienvenido, muchísimas gracias Don Fanora Muchísimas gracias. Aquí estamos para poder dar nuestros aportes y sobre todo para atender aspectos muy importantes que es la educación política del país. Hoy hablaremos de este tema importante que es acerca de qué relevancia tienen los o qué importancia tienen los relevos generacionales en la política de la región esto obviamente tomando en cuenta ciertos cambios que han habido tanto en Centroamérica como en América Latina muy importante analizar qué trasfondo tiene pregunto, qué tan importante es que los jóvenes estén integrados en la política y que veamos rostros nuevos como está sucediendo en Costa Rica con el presidente Alvarado y como está sucediendo en El Salvador con Nayib Bukel, el reciente presidente electo. En América Latina, pero también viene desde Europa primariamente hay nuevas corrientes de liderazgo político hay un fenómeno muy importante en la práctica política uno, la juventud está buscando cuestiones más inmediatas la comunicación es determinante si usted se fija, ahora en los celulares se comunican los jóvenes entonces el político tiene que hacer uso de este instrumento pero también las poblaciones, hemos notado en el análisis político se quiere olvidar de siglas y se quiere olvidar también de nombres largos de los políticos y de los partidos políticos los políticos están usando dos nombres Juan Guaidó, Bukele, Maid cosas muy rápidas y se buscan dos nombres, no tienen grandes nombres como hace unos 30 años Carlos Andrés Pérez por decirlo así entonces en la política nicaragüense también ha venido esta corriente pero qué cosa más importante es que están determinando que la juventud cambie de opciones es que los partidos también tienen que hacer cosas más rápidas en España, Podemos, Ciudadanos en Europa, para mencionarles nombres en español en América Central, Gana, por ejemplo con este joven político, Bukele que acaba de ganar las elecciones en El Salvador Alvarado también utilizó una coalición muy corta bien, pero no solamente es eso es que los liderazgos se están asentando en estructuras horizontales y no verticales como tradicionalmente habían los partidos o sea que se está rompiendo con los caudillos los caudillos, los partidos que aquí lo dominan familias o lo dominan cúpulas y no tienen liderazgos horizontales no pueden responder a un liderazgo horizontal supra en este caso al que representa esos liderazgos verticales entonces la juventud está yéndose por esas plataformas de partidos o movimientos políticos con estructuras horizontales y no verticales ¿a qué nos llama esto? la atención y la obligación de cambio a que los partidos no puedan tener estas estructuras tradicionales de mando sino que hay que agilizarse más los partidos no pueden ya tener aquellas estructuras de mando vertical de decisiones únicas del líder o caudillo o el único dirigente o el Comité Ejecutivo Nacional que suplanta todo lo que es los congresos o las asambleas no, ahora son horizontualidades lo que exigen los jóvenes uno, dos los jóvenes exigen cosas más inmediatas y eso hay que tenerlo en un análisis muy importante porque puede haber frustraciones en las generaciones jóvenes entonces eso ya es donde viene la respuesta política responsable que tal vez la tocamos más adelante Doctor, ¿qué ha cambiado en la región? que ahora la juventud y la ciudadanía en general se está interesando por candidatos con una mente más joven con edades mucho más jóvenes también bueno, yo diría que se está está optando por propuestas más jóvenes concede que esas propuestas más jóvenes las representan con más facilidad jóvenes en edad pero les voy a dar unas referencias muy concretas en América Latina en América Latina en el sur el sur nuestro pues que es Sudamérica tenemos una persona adulta pero que planteó propuestas jóvenes y frescas aunque un poco nacionalistas y de derecha que es Macri pero Macri no es joven va a Chile y Chile tiene a un presidente que no es joven Piñera ya no digamos Uruguay pero usted va a Colombia y en Colombia tiene a Duque que es joven bueno, se traslada a usted ahorita como decía un conflicto que hay en Venezuela pero es un conflicto de un presidente que no es tan viejo que es el presidente Maduro y Juan Guaidó que no es un presidente viejo en lo que le llaman transitorio o encargado por el conflicto interno que no es el tema de hablarlo acá y también es joven pero vamos a Centroamérica también y los presidentes todos son adultos algunos menos adultos que otros y el único joven que teníamos hasta hoy día era Alvarado y ahora Bukele entonces pero vamos a México y México diríamos salimos de un joven a una persona de tercera edad y que quiere decir que son las propuestas las propuestas están marcando más que las edades que es la propuesta de la juventud en América Latina y la mayoría de la población fíjese que yo he analizado y son tres ejes tres simples ejes que la gente está buscándose cómo ir a los votos que son términos de la extrema pobreza la gente está pidiendo demandando que se termine con la pobreza corrupción combate a la corrupción eso es muy importante y el tercero y no menos importante cese a la violencia esas son las cosas que están pidiendo la mayor parte de los países de América Latina ahora como usted decía si esos lo proponen en ideas frescas y jóvenes pero no lo cumplen ahí podrían venir las frustraciones cómo cumplir esa agenda que se le ponen en propuesta a las poblaciones en propuestas electorales y si después no llegan a ser cumplidas puede ser muy peligroso porque puede haber una frustración de esta generación que está apostando por esas propuestas independientemente de las edades tuvimos un presidente que era mayor muy mayor de edad pero con propuestas muy frescas que respondió a todas las expectativas que es la propuesta del presidente uruguayo Mujica y entregó el poder dio una muestra de liderazgo de democracia y de propuestas frescas tuvimos otras propuestas frescas que cambió todo el rumbo de Brasil que es Lula pero lo afectó dentro de esas propuestas no combatió ni la violencia ni pudo combatir la corrupción pero sí combatió la extrema pobreza entonces el pato de gallina no le funcionó a toda cabalidad En este 2019 se espera que en toda América Latina hayan al menos bueno eran seis elecciones pero ya hemos vivido la de El Salvador se esperan cinco más entre ellas la de Bolivia por supuesto y también Panamá y otros países de la región Nicaragua próximamente Estas propuestas que usted dice que tienen que ser frescas qué es lo que puede hacer que esté enamorando también a la población y de alguna manera ¿podrá Nicaragua acercarse a este tipo de relevos generacionales que también es algo que mucho se ha demandado? Estoy totalmente seguro La juventud en Nicaragua tiene una propuesta política abraza una propuesta de justicia social y quiere cambios estructurales Los cambios estructurales que yo veo con más fuerza que demanda la juventud de Nicaragua el primero la lucha contra la corrupción el segundo la justicia el tercero que es salir del Estado corporativo a un Estado social de derecho Por lo tanto la juventud en Nicaragua tiene agenda política y eso es muy importante Además la juventud en Nicaragua tiene liderazgos Hay una juventud con liderazgo en el país y está apostando en casi todas sus organizaciones al liderazgo y la acción política horizontal No está atendiendo el aspecto vertical que siempre es importante tener líderes visibles que dirijan a esos conglomerados claro que es importante pero dentro de una estructura vertical solo el pueblo salva al pueblo sí y solo sí cuando hay hombres y mujeres capaces de dirigir a esos pueblos En años anteriores veíamos a una juventud a nivel regional un poco indiferente podemos decirlo a la política en general ¿Qué será lo que las estamos viendo ahora? Porque estamos viendo que hoy hay una juventud mucho más activa mucho más también interesada en el futuro de su región en El Salvador en Costa Rica hubo prácticamente una cantidad mínima de abstencionismo Sí pero hay que ver las ofertas que se hacen en Costa Rica no iba a ganar Alvarado y nosotros lo analizamos estuvimos en el tapete fuimos a verlo no iba iba a ganar el otro Alvarado Fabricio pero Fabricio comienza joven comienza enérgico pero se pelea a posiciones obsoletas demanda que los grupos de diversidad sexual los va a reprimir prácticamente te dice que no va a cumplir con la con tener a la Corte Interamericana de Justicia te habla de aspectos principistas religiosos en la sociedad van avanzando los grupos de minoría los grupos de diversidad sexual los grupos de mujeres el feminismo todas estas plataformas tienen que recoger esas nuevas realidades del mundo y son realidades concretas un candidato no puede mantener posiciones radicales de grupos principistas religiosos porque ese candidato o candidata no va a llegar a las elecciones Fabricio Alvarado de Costa Rica gana la primera vuelta pero pierde la segunda si usted se fija entonces porque el otro candidato que era joven también pulsa eso y ahí es donde entra a trabajar esa estructura horizontal con todos los grupos horizontales y él gana en segunda vuelta cuando pierde en la primera entonces eso eso te refleja que ahora tenemos que entender necesidades sentidas objetivos aspiraciones y ofertas que te hagan soñar pero también que la juventud te dice cómo lo vas a hacer y cómo te comportás si tu discurso tu discurso es legítimo tiene más capacidad para que te podamos seguir y eso fue lo que hay que entender en Nicaragua en Nicaragua puede ganar una persona adulta o tercera edad la elección próxima pero tiene que tener idea fresca y tiene que saber que hay intereses sociales en todos los grupos de la sociedad nicaragüense que tenés que armonizarlo y conjugarlo todo aquí el movimiento de mujeres es inmenso el movimiento de jóvenes de grupos de la diversidad de pequeños empresarios de micro empresarios o sea de estudiantes entonces todo esto tenés que entender que ya no depende de un partido sino que son estructuras sociales que tienen que ser conglomerados para llegar a una plataforma electoral ese es la el aspecto que no es mágico sino que más bien es de una lógica que se impone en estos nuevos tiempos ¿qué quiere decir? que hay jóvenes porque hay liderazgo pero hay liderazgo para los nuevos tiempos y ese liderazgo para los nuevos tiempos también lo puede recoger una persona adulta una mujer o un hombre a mí me parece que en estas próximas elecciones en Nicaragua hay mucha mucha tendencia que gane una mujer las elecciones o un joven eso hay una tendencia muy fuerte o por lo menos un candidato que se vincule y represente muy fuerte las inquietudes de los jóvenes los jóvenes van a decidir esta elección en Nicaragua es la juventud que va a decidir la elección en Nicaragua en los próximos años es mucho de lo que ha estado sucediendo también en otros países ya vemos como decía usted la situación de Venezuela está siendo muy impulsada por población bastante joven así es eso es muy importante retenerlo tienen los partidos que reinventarse tienen los partidos que dejar el caudillismo tienen que dejar los partidos políticos la tradición de que una familia o una pareja mandata el partido como que fuera una hacienda si no van al fracaso le agradecemos mucho un honor por haber compartido con nosotros Voz TV y acá también Puntos de Vista siempre su casa gracias gracias a usted también Casita pero no se despegue porque ya regresamos con más acá a su programa Puntos de Vistas